Bueno, muy 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 buenas tardes a todos Sean bienvenidos a un nuevo stream de música de saxofón Y bueno, pues ya después de poco más de un mes Pues vuelto a hacer los streams nuevamente Estaba en una pequeña pausa De paso estaba aprovechando para subir más contenido a mi canal de YouTube Y pues bueno, sean bienvenidos nuevamente Como ya podrán ver, en el día de hoy Estamos celebrando el día del amor y la amistad Así que pues, primero que todo, feliz día del amor y la amistad Espero que lo estén disfrutando mucho y que la estén pasando muy bien So, welcome everybody Welcome to this new stream of saxofón music I've been absent for around a month But I'm here again Well, so, thank you very much for your patience I've been uploading content to my YouTube channel The Gabriel Suárez Music So, I hope you check there So, well, entonces El día de hoy vamos a estar tocando muchas canciones románticas en inglés Como por ejemplo, sad's love O por ejemplo También tenemos love story Así que espero que les guste mucho So, we are I'll be gonna playing Romantic music And also ballads Like sad's love And also like love story So, well, let's start Vamos a empezar con sad's love Que es mi primera canción acá Que es una canción bastante especial Porque es una canción romántica Directamente compuesta para saxofón Entonces, espero que les guste mucho Y vamos a iniciar con esa So, we are gonna start with sad's love That is a special romantic song That was composed principally for saxofón So, I hope you like it very much And let's start with that one Oh, wait a minute ¡Gracias! 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 canción que es llamada Love Story, canción de Francis Lai, así que espero que les guste mucho, antes me gustaría invitarlos a suscribirse como siempre a mi canal de YouTube Gabriel Sared Music donde ya estamos muy cerca de llegar a los 300 suscriptores en el canal, agradecería mucho que se suscribieran donde ahora estoy pues trabajando en videos ya de un nivel más avanzado que subo alrededor de una vez por semana y que les van a gustar mucho y que espero que sepan suscribir. I hope you could subscribe to my YouTube channel that is called The Gabriel Sared Music, where you can find all this content of saxophone, so I hope you like it very much if you visit it. So well, we are going to continue with Love Story of Francis Lai. En este caso, voy a tocarla con el saxofón soprano, que es este de acá y tiene una sonoridad más aguda. Entonces, espero que les guste mucho igualmente. I'll be playing this song with the soprano saxophone, so I hope you like it all. ¡Suscríbete al canal! 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 de la canción que se llama Photograph of Ed Turan espero que te guste mucho en este caso voy a tocar alto saxofón espero que te guste gracias 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 Bueno eso fue Photograph of of Ed Turan That was Photograph of Ed Turan I hope you like it very much I think it is a beautiful song So well Eh Los quería invitar De paso si quieren Si les esta gustando este stream Pues me gustaría que Compraran mis dos CDs Que son We Will Live y Atardecer en Primavera Con mis dos composiciones Que Que pues sería un apoyo bastante grande Y de paso pues Suscribirse a mi canal de Youtube Gabriel Suarez Music Pueden adquirirlos llamando al 315-328-4305 Gracias So Well Now we're gonna continue with a song That is called Feelings Of Maurice Albert That is A very beautiful song That Talks about the feelings That stays in you after you You finish with your couple So Well It is a hard song And I think It is very beautiful Vamos a seguir con esa canción Que se llama Feelings De Maurice Albert Eh Y bueno Espero que les guste mucho So That is your Thank you To 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 Amén. 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 Bueno muchas gracias a todos, thank you to everyone. que fue Feelings of Maurice Albrecht Así que ahora voy a tomar un descanso de alrededor de 2 minutos Espero que te guste esta canción que voy a poner que está en mi canal de YouTube llamado Gabriel Fares Music Espero que te suscribas a ella porque estoy publicando un contenido muy bueno Entonces, bueno, voy a ir en receso de unos 2 minutos Y ya después vamos a continuar con mucha más música romántica en este día del amor y la amistad Espero se puedan suscribir a mi canal de YouTube como ya dije anteriormente, Gabriel Fares Music donde después encontrarán todas estas canciones y muchas más Así que muchas gracias y ya regresé Bienvenidos a esta segunda parte del stream Bienvenidos a esta segunda parte del stream en honor como tal al día del amor y la amistad Entonces, bueno Sigamos con estas canciones románticas en el saxofón Y vamos a continuar de primeras con I Have Nothing de Whitney Houston Una cantante bastante conocida Y pues en este caso voy a seguir en el saxofón alto Así que espero que les guste mucho esta canción Y de paso quería decirles que la canción pasada que acaban de escuchar mientras volvía es We Will Live Mi segunda composición que podrán encontrarla en mi tercera producción musical O también visitando mi canal de YouTube Gabriel Fares Music Muchas gracias Entonces Vamos a seguir con I Have Nothing So, bueno Now we're gonna continue with I Have Nothing Of Whitney Houston A very popular song of this famous artist So, in this case I'll be also playing with this Playing the alto saxofón So, I hope you like it very much Let's continue 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 Now we're gonna continue Let's 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 continue